De Cogedes, Andrés Ospino, Sangre Fría, del Tamacuro, Daniel Bolívar, en el Duende, y de Nueva Esparta, Aquile Fractasi, en Amarama, a la manga. Ahora, turno número 20, cerre la puerta de ingreso de caballo, para que el colegio ve de coso, Londres, Sanguino, ruede la otra. Aguántalo ahí, Sanguino. Aguántalo. Aguántalo. Aguántalo, Daniel Bolívar, y de Nueva Esparta, Aquile Fracasi, en Amarama, a la manga. Cerre la puerta de ingreso de caballo, colegas de coso, cuando usted cree conveniente, abrió el toril, y se vino el toro. Cogedes con el toro. Andrés Ospino, en Sangre Fría, al Toro, le bruno que se debe caer, se le apartó, y el toro se cayó. No esparta. Aquile Fracasi, y para el tapón de la manga estiradito, se le apartó al toro, se va a caer el toro. ¿Qué va? Cogedes con el toro. Andrés Ospino, en Sangre Fría, al Toro, que llega un rincón del tapón de los corrales de la manga. Y se vino hacia el centro. Cogedes con el toro. Andrés Ospino, Toro, que se aguanta, y se va hacia el tapón de la manga. Cogedes, sigue Cogedes con el toro. Andrés Ospino, Fría, se lo enrolló. Cotiro Pino con el toro. Andrés Ospino, toro que se va. Para los corrales se le apartó y el toro se cayó. Andrés Ospino, Trujillo con el toro. Andrés Ospino, Apure, Gamarra. Barina Alvarado. Distrito Alto Apure. Lezama. Y de Huaricó, Delgado. Continúa Trujillo con el toro. Giancarlos Aguilar. En morcillita. Con el toro plantado hacia los corrales de la manga. Toro que no quiere seguir corriendo. En mano del coleador del estado, Trujillo. Aguilar con el toro. Sigue Trujillo con el toro. Giancarlos Aguilar. Continúa Trujillo con el toro. Giancarlos Aguilar. En morcillita con el toro. Un solo minuto. Sigue Trujillo. Continúa Aguilar con el toro. Toro que se va hacia el tapón de la manga. Aguilar por la talanquera. Sigue Trujillo con el toro. Giancarlos Aguilar. 30 segundos. Aguilar con el toro. Continúa Trujillo con el toro. Sigue Aguilar con el toro. Giancarlos Aguilar. Tiempo vencido. Tiempo vencido. Resultado de turno número 20. Turno que pasa a la historia del siguiente. Para Cogene. Andrés Ospino. Dos coleadas efectivas. Nueve Esparta. Aquiles Frascasi. Una coleada nula. 30 cemano el turno. Toro de los Corrales. Ya regresamos.